Vertemos al niño que llevamos dentro, invitemoslo a que se encienda y juegue cada día. A lo largo del tiempo fuimos jugando, divirtiéndonos, creciendo y compartiendo aventuras. Casi sin darnos cuenta de que esos momentos iban a quedar grabados para siempre. Y hoy, seguimos mirando hacia adelante como en aquellos días. Porque la mejor manera de mantener al niño que llevamos dentro, es dejándolo volar. ¡Feliz Día de la Niñez!